Continuamos con el segundo bloque de esto que es InfoCoya. Ahora vamos a tener una entrevista vía Zoom con dos personas. A ver, no sé si estarán las dos. Bueno, vamos a contarle a quienes están del otro lado que vamos a hablar con Victoria Hassler del programa EduForce, que es el Instituto Superior de Educación e Innovación en Responsabilidad Social, con quien ahora vamos a entablar una comunicación. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ahí está. Bien, y también antes de olvidarme voy a presentar a la otra entrevistada que se llama Olivia Sakai. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, nada, es un gusto poder realizarles una nota el día de hoy. Hemos tenido como muchas inquietudes a la hora de elaborar las preguntas y qué le podemos preguntar y qué no, ¿no? ¿Querés comenzar, compañera Diana? Bueno, buenas tardes, chicas. Un placer hablar con ustedes. Buenas tardes, Diana. ¿Cómo están? Me saludo a Gerardo y a Georgina también. Un gusto. Gracias. Bueno, voy con la primera pregunta. Directo. ¿Podría decirse que los funcionarios públicos acatan la ley Micaela? Y si es así o no, ¿realmente se está produciendo un cambio? ¿Qué pregunta? Bueno, sabemos que por los medios, por lo que nos informan, que por ejemplo el medio, el Poder Judicial, no es el que más saca todo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las capacitaciones de ley Micaela, y es justamente el efector del cumplimiento de los derechos de las mujeres en las situaciones, digamos, más extremas que son las que tienen que ver con la violencia de género, ¿no? Entonces, me parece que esa pregunta está buena en ese sentido para recalcar que, como la ley es de implementación reciente, yo creo que todavía hay espacios en los cuales, primero, hay una reticencia a empezar a aplicarla, a capacitarse en estos temas. Esa reticencia es cultural y seguramente también está muy vinculada con el sector del que se trata, ¿no? Con sectores que seguramente tienen una conformación mayormente masculina en ciertos espacios de poder y de toma de decisión. Entonces creo que todavía tendríamos que dejar pasar un tiempo más para ver realmente los resultados. Lo que sí les puedo decir es que en otros ámbitos, en los ámbitos municipales, en muchos ámbitos más del Ejecutivo, sí se acató la implementación, las capacitaciones se están dando, también en universidades, y me parece que a ese efecto de la ley Micaela tan importante lo vamos a estar viendo de acá a un tiempito más. Pero bueno, estamos como en camino y bueno, hay que ver qué ocurre, qué hacemos como sociedad para que los sectores tan importantes como es el Poder Judicial, acaten también estas capacitaciones. Muy bien. Ahora, hablando de la perspectiva de género como una herramienta, ¿cómo se puede hacer uso de esta herramienta? Bueno, nosotros desde la Fundación, en realidad venimos, yo soy la coordinadora de la área de género de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, y trabajamos, digamos, con Eduforce, en colaboración con FONRES también. Eduforce es la plataforma virtual en la cual damos nuestras capacitaciones. Desde mi área, de mi sector, digamos, que coordino, venimos trabajando ya desde el 2015, pensando en esto que vos justamente decís, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos incluir la perspectiva de género y llevarla quizás a la acción? Por ahí, Vicky, vos podés agregar algo más desde la responsabilidad social. Bien. En principio, estaría teniendo a explicar qué significa incorporar la perspectiva de género en una organización. Nosotros trabajamos en distintas organizaciones, ya sea una empresa, una universidad, una cooperativa. Incorporar la perspectiva de género significa que vamos a tener una óptica de género. Es decir, nos va a permitir ver, analizar, interpretar lo que observamos y qué vamos a observar. Va a ser, con esta óptica de género, ver, por ejemplo, cuáles son los estereotipos predominantes, de qué manera se vinculan hombres y mujeres, de qué manera una problemática afecta de manera distinta a los hombres, a las mujeres y a distintas diversidades. Porque también es importante remarcar que no solamente esta perspectiva de género habla solamente de hombres y mujeres. Estamos tratando, como decía Olivia, de hacer este cambio cultural y eso incluye a todas las diversidades. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros trabajamos hace unas semanas atrás, la semana pasada en un webinar que organizamos desde UFORS, y FONRES, que es nuestra consultora, con una consultora mexicana, organizamos un evento conjunto justamente para ver esto, cómo se incluía la perspectiva de género en las organizaciones, y en las empresas en particular, lo que desarrollamos ahí, bueno, tiene que ver con un montón de aspectos, que mucha gente, o sea, lo primero que se piensa es 50-50, que con eso ya tenemos cubierta la perspectiva de género. Y bueno, lo que estuvimos viendo, bueno, un poco más desarrollado quizás de lo que podamos conversar acá, es todos los aspectos en donde se puede incluir. Por ejemplo, en el lugar de trabajo, todas las cuestiones que se tienen que tener en cuenta, por ejemplo, las facilidades que se dan a las mujeres para que puedan desarrollar su maternidad de una manera que no interfiera en su carrera y en su desempeño laboral. En las cuestiones de mercado, por ejemplo, cuando vemos publicidades que reproducen estereotipos negativos, o que intensifican esas desigualdades que vemos, y otras dos áreas tienen que ver cómo nos vinculamos con la sociedad, y de la manera en que el liderazgo propio de cada organización, los directivos, tienen ese compromiso con querer incorporar la perspectiva de género. Entonces, en líneas generales, cuando hablamos de perspectiva de género, tenemos que tener en cuenta que atraviesa toda la organización, y no es simplemente un 50-50. Eso es como el primer concepto que estaría bueno que nos quede a todos, que es un trabajo mucho más integral de la organización, y que también refleja un poco lo que vamos aprendiendo culturalmente como sociedad, que lo vamos metiendo puertas adentro de las organizaciones. Algo que me interpela a mí desde mi lugar como comunicadora, y estoy segura también para mi compañera Georgina, es que nosotros notamos que el periodismo es un oficio precarizado, romantizado y subestimado, toda la vez. Pero esta carga se hace doble para las mujeres, en los hombros de las mujeres. Entonces, nosotros ya conocemos que existen tipos de periodismos, como periodismo económico, política, entre otros, pero creo que también hay una duda, y de esto hablaban ustedes, de la resistencia que hay, más que nada entre los hombres que tienen sus posiciones de poder, una resistencia para, y también algunas compañeras, para admitir la perspectiva de género. Y por ahí se establece la pregunta, ¿la perspectiva de género es un tipo de periodismo, o es algo que en realidad tendría que abarcar toda área? Es mi pregunta. Me parece que está buenísimo que lo traigan, porque en realidad creo que prácticamente todas las áreas, o todas las profesiones, pasa algo similar, muchas veces, por ahí, por más feminizada, o sea, hay un dato que dimos en el webinar, que es el 70% del personal de salud en Latinoamérica, es femenino, ¿sí? Y hacen muchas veces tareas de limpieza, o también como médicas, como enfermeras, pero los puestos de toma de decisión, imagínense en ahora, con toda la pandemia, con la respuesta al coronavirus, los puestos de toma de decisión en ese sector de salud están ocupados por varones. Entonces la pregunta es, bueno, tenemos todos estos espacios en donde estamos ganando lugares, porque es evidente, pero al mismo tiempo, y se vincula con esto del 50-50, aunque haya mitad de varones y mitad de mujeres, corremos también el riesgo de que no solo esa mitad de varones, o algunos sí, no tengan perspectiva de género, sino que también haya entre las mujeres personas que no tengan perspectiva, que no piensen, digamos, o reflexionen sobre estas construcciones culturales que tenemos tan internalizadas, y que muchas veces califican negativamente a las actividades, al desempeño de las mujeres, ¿no? Entonces, eso me parece que es fundamental, y marcarlo como cuestiones, como construcciones, que tenemos que empezar a desandar, a desarmar, y ver qué subyace ahí, ¿no? Y a quién le sirve que siga, digamos, funcionando de esta manera la sociedad, el sistema laboral también, porque algo que estuvimos hablando mucho, y que afecta al mundo del trabajo en general, y a la vida de todas, y de todos, es también todo lo que tiene que ver con las tareas no remuneradas que hacen las mujeres. Y que en la pandemia, si nos ponemos a analizar de ese personal de salud, que sabemos que es el 70% femenino, que se estaban dedicando a los cuidados, en el mercado laboral, ¿no? de manera remunerada. Y después tiene que volver a la casa, y como sabemos, las mujeres se dedican muchísimo más a las tareas de cuidado que los varones. Y tiene que volver a la casa, cuidar, hacer las tareas domésticas, cuidar no solo a los hijos. Muchas veces, las mujeres cuidamos a los adultos mayores. Eso está muy estudiado. Entre un grupo de hermanos, ¿quién se encarga de cuidar a los padres cuando envejecen? En general, somos las mujeres. Entonces, estas cuestiones, como ir desarmándolas, desanándolas, y reconociéndolas como trabajo, y como doble jornada de trabajo. Y también pensar cómo podemos actuar. Eso es perspectiva de género, ¿no? Reconocer estas estructuras desiguales. Y yo quisiera agregar algo específicamente en cuanto a los medios de comunicación, que por su misma esencia, digamos, son constructores de realidad. Entonces, es importante que la perspectiva de género, quizás ahí tiene mucho mayor impacto a nivel social que quizás otra empresa que quizás, no sé, se dedica, no sé, al cemento, a una cementera, por ejemplo. Porque cada organización, y eso lo trabajamos en términos también de la responsabilidad social de cada organización, tiene que identificar cuál es su impacto. Y en este caso, los medios de comunicación tienen un gran impacto justamente por eso, porque pueden ser los que están incrementando estas desigualdades, perpetuando estereotipos. Entonces, también lo que está sucediendo ahora, que es interesante también ver cómo es fenómeno, que se están creando, que se están creando en los medios de comunicación, el puesto de editora de género. Entonces, es una persona especialmente capacitada en estas temáticas, que lo que hace es tener una mirada integral de los contenidos, no solamente como una sección donde se va a hablar del tema de género, sino que vela porque toda la comunicación esté bajo esta óptica, ¿no? ¿Cuántas veces vimos de la manera en que se trata una víctima de feminicidios? ¿Cómo vemos la mujer que fue víctima de violencia de género y vemos quizás su cara y no la de la de la persona que hizo, digamos, que percibió este delito, digamos, y un montón de cuestiones así de cómo nombrar las cosas por su nombre porque, bueno, en la palabra es lo que construye la realidad también. Entonces, tener en cuenta que los medios de comunicación hoy en día, si bien, por ejemplo, las capacitaciones ley Micaela, por ejemplo, promueve las capacitaciones en el sector público, es importante de que manera privada como forma, como nuestra responsabilidad social, también las empresas y distintas organizaciones promuevan estas capacitaciones y este porque es un cambio cultural que si no, no avanza, digamos. Claro. Bueno, yo quería consultarle con respecto al rol de los comunicadores y las comunicadoras, ¿no? Siempre se habla de la responsabilidad social que cargamos constantemente al estar al frente de un medio, pero, claro, y que es necesario, pero a veces suele verse algo opacado por este sentido de responsabilidad, digamos, por la idea de la primicia o de quién tiene la fuente de primera mano, por así decirlo, porque el dueño de un canal o de un medio, lo que fuere, insta a que, bueno, hay que hablar de este tema, sí o sí. Entonces, ¿dónde queda el sentido de responsabilidad y la ética del periodista, del medio? Porque muchas veces por eso de sacar rápido una información X, terminan mandándose cualquier macana, qué sé yo, o tildando de más a una situación que no lo debería de llevar. Eso es importante lo que vos mencionás porque uno de los ejes fundamentales de la responsabilidad social de cualquier organización y creo que lo vemos mucho más reflejado en los medios de comunicación es la ética. La ética es algo transversal a todo lo que debería ser un medio de comunicación, ¿verdad? Lo que nosotros vemos en los medios de comunicación, quizás en otros aspectos, son los intereses que se mueven detrás y por ahí justamente eso es lo que lo que determina. En estos casos lo que nosotros promovemos digamos como herramienta para que eso no suceda es la sensibilización, la capacitación como mencionamos recién de los propios profesionales pero a la vez de los propios lectores, ¿no? De los lectores, de los televidentes. Hoy en día en otros en otros ambientes estamos viendo que hay un consumidor mucho más consciente, mucho más reactivo y eso tiene que suceder también con los medios de comunicación y creo que está sucediendo cuando nosotros estamos más informados como ciudadanos y tenemos las herramientas para hacernos escuchar y vemos que las noticias nos están tratando como deberían, nos están mostrando una cosa cuando en realidad nos deberían mostrar otra. Creo que todo en conjunto digamos la formación y la capacitación sumado a un ciudadano un poco más activo y más atento también a lo que está sucediendo va a ser que estas cuestiones emernen, ¿verdad? En definitiva es eso lo que buscamos un poco más de conciencia social un ciudadano más activo que no permita que sucedan ciertas cosas que quizás todavía las vemos que suceden. Entonces por eso nosotros nuestras capacitaciones y en general que dictamos los cursos de Eduforce son en general para todos porque te dan herramientas para conocer de qué hablamos cuando hablamos perspectiva de género qué hablamos cuando vemos una publicidad y tener una mirada más crítica y decir bueno, pero ¿por qué siempre las tareas de cuidado o de limpieza están a cargo de una mujer? Ahí lo que estamos haciendo es estos sesgos de género que le atribuyen a las mujeres por ejemplo ciertas actividades y a los hombres otras. Es importante que esas actividades generalmente son las menos remuneradas por ejemplo. Entonces ahí cuando nosotros tenemos esa mirada crítica y vemos cómo vamos construyendo estas realidades podemos decir bueno, si las mujeres siempre van a estar ligadas a las actividades menos peores retribuidas económicamente eso va perpetuando las desigualtades económicas y todo lo que lleva mucho más tiempo analizarlo en general y eso es lo que tratamos en el webinar pero en definitiva tener un ciudadano un poco más crítico con un poquito más de herramientas. Bueno, y otra de las preguntas que también me interesó realizar es con respecto al lugar de las mujeres tanto dentro de los medios de comunicación como en la política por ahí reciben mayores sanciones de tipo moral por su estética por su vida personal por su trabajo o la forma en lo que hacen y a veces es muchísimo más notorio que en los hombres ustedes hace rato decían bueno, hay como una cierta resistencia por algunos sectores aún pero ¿cómo hacemos para que esto no siga sucediendo? ¿no? porque incluso dentro de organizaciones y demás se puede ver todavía estas cuestiones Bueno, en realidad hay un estudio que realiza la Fundación Comunicar Igualdad que es reinteresante ellos se enfocaron en Twitter entonces vieron mensajes de comunicadoras mujeres y de comunicadores varones y estuvieron analizando como observatorio digamos en función de observatorio ¿cuál era la respuesta del público frente a determinados tópicos según lo que publicaban esas comunicadoras y lo relacionaron con lo que pasaba con los varones y lo que determinaron es que es muy alto altísimo el nivel de violencia en las respuestas a por ejemplo una opinión sobre un tema que a un varón no pasa con un varón no pasa por más que están hablando del mismo tema de la misma temática entonces creo que digamos eso sería en Twitter ¿no? pero en otros medios me imagino la situación similar solo que bueno el medio gráfico por ejemplo la respuesta tardaría en todo caso en algún punto pero en un medio como Twitter en donde el intercambio de si de vuelta es rápido se pudo observar eso entonces yo creo que hay como un trabajo de fondo muy fuerte que hay que hacer que hay generaciones que hay cosas que ya no las están tolerando podríamos decir mucho como decía Victoria mucho más reactivas a ciertas cuestiones que quizás bueno a veces pueden pasarse para el lado de la censura directamente y eso tampoco nos permite problematizar los por qué de ciertos estereotipos de por qué no nos damos cuenta de que cuando una mujer expone una idea y un hombre expone la misma idea la mujer es más violentada no solo por varones sino también por mujeres porque esas cuestiones las tenemos claramente muy arraigadas como sociedad y para mí la solución tiene que ver con abrirnos cada vez más capacitarnos cada vez más y entender esto que subyace entender que los estereotipos negativos de género fueron construidos son históricos son situacionalmente ubicados en un contexto en un país en una región y que si yo lo puedo ubicar de esa manera puedo decir esto tiene un contexto tiene un momento histórico me puedo dar cuenta de que hay cosas que son posibles de cambiar y que son necesarias también cambiar no sé Vicky si querés agregar algo no, no está bien bien y después una de mis últimas preguntas y yo le doy paso a mi compañero a ver si quiere realizar alguna otra consulta y escuchar las ombles también ¿no? sí claro cuando una persona que está trabajando dentro de un medio de comunicación por así decirlo más grande realiza algún tipo de comentario ya sea sexista o despectivo contra una persona sea mujer o pertenece a la comunidad LGTBIQ+. por ahí se le aplican cierto tipo de sanciones que tienen que ver con realizar algún tipo de curso dentro de género o pagar algún monto económico o en el peor de los casos que es recurrir a un juicio hay algún registro nacional que lleve a cabo una serie de estadísticas a nivel nacional y que uno pueda ingresar y acceder a ese tipo de informaciones de lo que sucede en cada provincia yo no sé si existe un registro público pero me imagino que las denuncias que se realicen a nivel nacional vinculadas con discriminación ¿no? con discriminación de género o con discriminación con diversas discriminaciones deben estar erradicadas en el GNADI pero yo no sé si esos son públicos esos datos Sí, después hay organizaciones que trabajan de manera muy interesante la perspectiva de género dentro de los medios de comunicación que ahí enfoca la pregunta digamos es una versión que nosotros conocemos se llama Comunicar Igualdad pero también es importante señalar que por ejemplo desde el ámbito público el año pasado se creó un Ministerio Nacional de Diversidades Mujeres Mujeres y Diversidades yo no sé si hay un área específica sobre el tema pero sí también es bastante nuevo entonces hay que lleva tiempo quisieras también generar todo el contenido y darle contenido a las áreas y demás pero yo he visto que ahí por ejemplo también tienen material interesante que los invito a ver que son manuales de comunicación con perspectiva de género y bueno al ser tan nuevo este Ministerio calculo que con el tiempo vamos a poder ir obteniendo más pero está bueno de que veamos todo el ecosistema qué fue lo que pudo ir aportando cada organización y en base a eso ir nutriéndonos hay organizaciones como decía el Ministerio bueno y lo que mencionaba Olivia después perdón Miki y a nivel internacional está todo lo que tiene que ver con la plataforma de acción de Beijing en donde hay un capítulo que precisamente relata cómo tratar el tema de la igualdad de género en el sector digamos de comunicación que eso es interesante y que me parece que es como medio un eje rector para trabajar estos temas perfecto no sé si mi compañero quiere una pregunta que tiene que ver digamos con el Estado en este caso desde el Ejecutivo con el Ministerio de la Mujer y las Diversidades cuál es la evaluación que hacen de este ministerio si bien es nuevo pero justamente en relación a este tema que estamos hablando de la perspectiva de género cómo están trabajando si se han facilitado nuevas herramientas digamos para tratar justamente de ir erradicando estas desigualdades y después por el otro lado también con el poder legislativo si hay legisladores que han impulsado algunos de estos temas para que justamente por parte desde esa Cámara se pueda también digamos hacer cosas y también no solo el hecho de concientizar sino también por ahí de que con algunas leyes se pueda digamos resolver cuestiones más transversales con respecto al Ministerio sí en el en fines del 2019 muy digamos iniciada su mandato en el gobierno actual lanzaron su plan nacional de acción contra la violencia y lo que es interesante en ese plan es que primero que en su teoría ¿no? en su concepción y en su hacia dónde está orientado parece ser muy federal con una planificación que tiene que ver también con responder a las problemáticas territoriales específicas que claramente sabemos que no es lo mismo o sea la violencia es igual en todos lados es violencia de por sí pero que no no son realidades iguales en todo el país las que viven las mujeres en donde por ahí se se habla de interseccionalidad ¿no? de las distintas realidades de la pobreza de la mujer jefa de familia de cómo se pueden llegar a dar todas esas situaciones en un territorio determinado y el plan que planteaba el Ministerio está muy está teóricamente muy orientado hacia eso después bueno la realidad es que tocó la pandemia lo bueno que hay que reconocer es que ahora tenemos un ministerio antes no había ministerio ya ser un ministerio les permite tener un poder de ejecución ¿no? de un porcentaje contar con un porcentaje de dinero para ejecutar estas políticas que habrá que ver realmente hacia dónde se va pero que en líneas generales pareciera estar encaminado bien e integralmente considerando todos los tipos de violencia no solamente las violencias más extremas y con respecto al legislativo la verdad es que después de todo lo que tiene que ver con nosotros hablamos de autonomía porque tomamos un marco teórico digamos internacional de la ONU y por ejemplo lo que fue la ley del aborto todo lo que fue bueno ley Micaela antes mucho antes ley Brisa que tiene que ver con los hijos de las víctimas de violencia hay una serie de medidas que se estuvieron dando creo que la única que ahora encima se me viene a la cabeza que es de malísima desde mi punto de vista y creo que de cualquiera que fue impulsada por un un diputado de Juntos por el Cambio que tenía que ver justamente con cómo se podían defender los hombres que habían sido denunciados por violencia es como una cosa increíble que es que y aparte un diputado que tenía él mismo denuncias por violencia de género digo realmente ahora no se me viene a la cabeza alguna otra pero sí creo que en estos últimos años y este último tiempo se han impulsado muchísimas acciones del poder legislativo en esa línea hay que ver después de la pandemia qué pasa ¿no? porque después no sabemos cuándo va a ser después pero yo intuyo que hubo todo un año de digamos de acomodarse de ver qué se podía ejecutar y qué no y que en teoría ese plan que les comentaba del ministerio de género y diversidades es muy bueno y es muy bien visto por lo menos por el sector académico por los movimientos de mujeres bueno a mí me gustaría agregar también a lo que lo que mencionó Olivia que en términos legislativos o sea Argentina en comparación quizás con otros países de la región ha dado algunos pasos bastante importantes en materia de igualdad y diversidad recordemos que fuimos uno de los primeros en tener temas de matrimonio igualitario igualdad de identidad de género lo que pasó con el tema bueno otra cuestión que fue reciente este año que fue la primera vez que el presupuesto nacional fue realizado con perspectiva de género eso es interesante porque lo que plantea es que por primera vez se planeó digamos que las políticas que la manera de financiar las políticas públicas se analizó digamos el impacto diverso que iba a tener entre hombres y mujeres entonces eso es interesante porque es la primera vez en la historia que se presentó un plan un presupuesto con esas características perdón y algo que no mencioné y que tiene que ver también es por ejemplo el cupo trans es algo que se dio este año el año pasado en el estado nacional está fue a través de un DNU un decreto en realidad que lo que dice que es que va a haber un 1% de cupo para personas trans que travesti transgénero transexuales en el en el sector público lo importante de esto es quizás también tener en cuenta que este tipo de acciones como por ejemplo el cupo lo que planteaba por ejemplo en una en una charla que tuvimos recientemente para nuestra revista en responsabilidad social uno de los referentes de que estaba trabajando en esta materia que era una persona trans decía está buenísimo que esto suceda porque por lo menos vamos a tener la posibilidad de acceder a trabajos y que nos vean de otra manera que generalmente se asocia a la persona trans lo más cruel digamos y lo más realista es a los trabajos de prostitución o si no en trabajos muy mal remunerados que no están en una en una cuestión de visibilidad entonces por un lado celebraba este cupo porque por lo menos nos están dando otros roles que históricamente no tuvimos acceso pero a la vez decía es muy limitado el acceso a quienes van a poder ocupar esos puestos porque generalmente las personas trans tienen muchísimas dificultades para mantener su educación entonces llegar a tener la posibilidad de tener un acceso a un puesto por más que sea de secretaria uno de los más o cualquier otro puesto que no requiera una formación superior digamos también ya era difícil entonces si se piensa y se celebra en estas cuestiones hay que promover un entorno y un contexto que dé las posibilidades de desarrollo integral lo que se busca desde el Estado en líneas generales es que se posicionen los derechos de las mujeres y las diversidades como una parte de la agenda prioritaria de la agenda entonces de a poco creo que lo vamos modificando y una vez que el Estado por ahí da el primer paso eso se contagia indefectiblemente en el sector privado eso lo vamos viendo paulatinamente en todos los temas ¿no? Bien muchísimas gracias Victoria Olivia la verdad que nos hemos quedado sin tiempo esto da para hablar muchísimo más bueno espero que podamos hacer una segunda parte en los programas venideros les agradecemos mucho por habernos atendido y la esperamos en un próximo programa para hacer la segunda parte bueno muchas gracias y aprovechan todos los que nos están escuchando que si les interesa conocer más sobre estos temas ya sea responsabilidad de género responsabilidad social o todos los temas de género ingresan a nuestra página que es eduforce.com y ahí van a tener mucha más información y también los cursos que estamos ofreciendo del instituto que comienzan ahora la semana que viene perfecto les agradecemos muchísimo hasta luego gracias a ustedes gracias y a todos chao chao